Gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace la Consejería de Agricultura y Ganadería de las medidas llevadas a cabo durante este primer año? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura. Es muy difícil valorar en tres minutos todo el trabajo de once meses, pero es cierto que ha sido un año en que lo urgente en ocasiones se ha impuesto a lo importante y, aun así, y gracias al esfuerzo de los estupendos profesionales, hemos sido capaces de avanzar prácticamente en todos los frentes que nos habíamos propuesto y, sobre todo, en lo que ha sido dar respuesta a lo que preocupa fundamentalmente a agricultores y ganaderos, que es todo aquello relacionado con los pagos directos a los que tienen derecho y en los que la comunidad autónoma ha sido la primera en ofrecer las prestaciones a las que tenían derecho a agricultores y ganaderos. Era un turno de réplica la señora del Barril. Gracias, presidenta. Solo voy a coincidir con usted en que en tres minutos es verdad que es difícil explicar todas las políticas, pero yo le voy a poner unos ejemplos de cuáles han sido las políticas de la Consejería de Agricultura y Ganadería durante este último año. Hemos pasado de 64.537 trabajadores en el campo en agosto de 2015 a 60.783 trabajadores en abril de 2016, según datos de la propia Consejería de Agricultura. Es decir, hemos perdido 4.000 agricultores y ganaderos en Castilla y León en el último año. Otro dato significativo. Renta agraria en Castilla y León. Datos de la propia Consejería de Agricultura y Ganadería. La evolución desde 2010 hasta ahora es un 25% menos en cuatro años. Tercer ejemplo. Las políticas llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura y Ganadería en los sectores más importantes de nuestra comunidad autónoma. Ganado porcino. Un año vendiendo a pérdidas. Ganado vino. Entrando en la venta a pérdidas. Vacuno. Le voy a hablar del sector lácteo, con 100 explotaciones menos en el último año. Medidas que ha tomado la Consejería en apoyo al sector lácteo. Ponerse la camiseta de apoyo a la marcha en septiembre de 2015. Decir que en Castilla y León no estábamos tan mal, porque la mayoría de los ganaderos no habían recibido la ayuda de mínimis del ministerio. Irse a Bruselas a hacerse una foto con una vaca y decirle a los ganaderos que la solución estaba en reducir la producción. Cuando hace un año les decía todo lo contrario. Que había que aumentarla para posicionarse en el mercado por el fin de las cuotas y ganar competitividad. Y seguir. Y lo último que ha hecho en el sector lácteo. Ha sido seguir permitiendo que los ganaderos de nuestra comunidad autónoma sigan perdiendo una media de 15.000 euros al mes. Con la terrible consecuencia para ellos y sus explotaciones. Y es que en este asunto usted lo tenía muy fácil. Como tantas veces se le ha dicho, usted tenía que haber ido, dar un golpe a la mesa y no permitir que ni la ministra ni sus compañeros de partido de la Unión Europea dejaran a Castilla y a León tan vulnerable. Y es que además usted representaba a esta comunidad con un acuerdo de comunidad autónoma. Con una comunidad autónoma que usted le apoyaba a través de los diferentes acuerdos que se habían firmado en nuestra Cámara. Otro ejemplo. Su política estrella. Los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes ha incorporado al campo? ¿Cuántos jóvenes han recibido las ayudas? Como espere un año más a darle las ayudas, no le van a quedar jóvenes ni que incorporar, porque estarán en otra comunidad y en otro país. Y, por último, algunas cuestiones que le hemos ido avisando durante este año también y que ustedes han negado por activa y por pasiva y que al final han ocurrido. Como era de esperar, el decreto de entidades asociativas prioritarias ha salido en el portal del Gobierno abierto como ha salido. Y, como ya lo avisamos, un decreto diseñado para apoyar a muy pocas cooperativas. Renovación de los contratos de agricultura ecológica no se darán hasta 2017. Y la convocatoria de fondos líder ha sido un despropósito. Y es que la política de esta consejería se resume en el apoyo a una sola política, que es el TTIP. Mientras ustedes, el Gobierno del Partido Popular, apoyen esa política aquí en esta comunidad autónoma y a nivel nacional, estas cosas seguirán pasando. Lo que tiene que hacer es apoyar a los agricultores y ganaderos profesionales de nuestra comunidad y no para las grandes multinacionales. Muchas gracias. Un plito a la consejera de Agricultura. Señora Natalia, esperaba un poco más de rigor. Mire, el total de parados en la agricultura y ganadería, precisamente, si se compara mes a mes, y el último dato lo tiene muy reciente, resulta que Castilla y León en las comunidades autónomas con mayor descenso, siete puntos, ha descendido el paro en el sector agrícola en Castilla y León respecto a la media nacional. Eso porque tenga algún dato. Pero, además, en cuanto a incorporación de jóvenes, le acabo de decir que se han ampliado los plazos precisamente para que el 100% de los que cumplen los requisitos más de 1.200 puedan incorporarse al sector. De un compromiso de 5.000 el primer año más de 1.200 creo que no es mal dato. Mire, la renta agraria, efectivamente, entre 2010 y 2015 bajó un 25%, pero es que se ha empezado a recuperar. Y usted también tiene ese dato porque también es público. En 2015, respecto al año anterior, ha habido un crecimiento del 1,2%. Se ha empezado a recuperar, señoría. Es que hay que salir de la crisis. Y, desde luego, simplemente con mensajes catastrofistas no se sale. Efectivamente, hemos ayudado a todos y cada uno de los sectores que han estado en crisis. Y, además, hemos trabajado para poner en marcha nuevas medidas. Se ha ejecutado el cierre del programa de desarrollo rural anterior y, además, con una mayor ejecución presupuestaria que el resto de las comunidades autónomas. Hemos ejecutado pagos de 112 millones de euros a agricultores y ganaderos. Se han reorientado las convocatorias públicas para ajustarlas al programa de desarrollo rural. Se ha puesto en marcha la nueva PAC y hemos sido la primera comunidad autónoma en anticipos. Y hoy somos la comunidad autónoma que más porcentaje de dinero ha traspasado a agricultores y ganaderos el 94%. Se ha empezado a trabajar otra vez con seguros a nivel nacional y se han convocado el seguro de retirada de cadáveres. Nuevas líneas para dotar de estabilidad al sector productor y crecer de una forma mucho más coordinada a través de las plataformas de competitividad. Se ha desbloqueado una situación muy compleja de los grupos de acción local, cosa que en otros gobiernos no ha sucedido. Se ha aprobado el plan de agricultura ecológica y ya se han convocado dos líneas de ayudas para ponerlo en marcha. Y un nuevo modelo de investigación y de comercialización para ayudar precisamente a los sectores en crisis. Se ha trabajado con el Gorriaga, se ha trabajado con los trabajadores de la UCI. Pero sobre todo se ha trabajado en el sector lácteo. Y le voy a decir una cosa. No consiento que critique las actuaciones que se han desarrollado en este sector. Pregunte usted a comunidades autónomas donde gobiernan con su participación, Bayos Extremadura, Bayos de Castilla-La Mancha, y dígame qué medidas ha adoptado la comunidad autónoma para ayudar a los ganaderos con problemas. Porque también los hay, existen, se lo digo yo, ninguna. No critique la actuación en Bruselas, porque le voy a decir yo lo que han hecho sus cinco eurodiputados en Bruselas desde el momento en que surgió la crisis láctea. Absolutamente nada. Ni una iniciativa parlamentaria, ni en el Gobierno de la Nación. Ya han estado unos meses, ni siquiera en Bruselas. Y para eso se supone que también están. No solo para ir a los programas de televisión. Para trabajar porque realmente lo necesita la comunidad. Gracias.